Eh, Mauro, Mauro, Mario Pergolini, el gran conductor nacional, habló de muchas cosas, habló, de la evolución de los medios, del gobierno actual, de la gestión de Cristina Kirchner, a ver qué dijo Marito. Falta calle para lo que es la política argentina, falta calle para entender un poco la sensibilidad social, que es cierto que hay cosas que hay que hacerle y que hay que cambiar de estructuras para tener mejores logros o más permanentes. Pero, no es como una empresa, a mí no me gusta compararlo tanto con el término, son empresarios, pero a veces parece un poco así porque uno dice, a veces el costo humano es muy grande. No es lo mismo decirle a Iván, anda a buscarte otro laburo cuando estás manejando una empresa, que es, no hay laburo. Y no solamente dijo eso, insiste en que los medios están cambiando, y tiene razón, la generación de contenidos también, la radio está perdiendo oyentes. Habla por vos, Mario, de verdad te lo digo, ya me cansaste. Habla por vos. No generalicemos. No generalicemos que la radio pierde oyentes, escuchá la 100 o la pop, tiene todos los oyentes, todos los oyentes están ahí, no te escuchan a vos. Es decir, tu radio no tiene oyentes, pero no digas, o esta, o cada una, viste. Las radios chicas, antes se repartía mejor la torta, hoy se reparte entre tres, y vos no estás en esas tres. Esa es la realidad, lamentablemente, pero estuviste siempre, y si quisiera estar en alguna de esas radios, volvería a ser número uno y tener audiencia multitudinaria. Pero son elecciones que uno hace. A veces es mejor el trabajo artístico que uno puede hacer en radios más chicas, como esta inclusive. O sea, son apuestas que uno hace, pero no se puede generalizar, la radio no tiene más oyentes. Vos no tenés más oyentes, que es totalmente diferente. Y dátelo huevo. Me canso, y me canso, mirá que lo vengo bancando, ¿sabes? Hace años que lo vengo a aguantar, digo, no, está bien, todo bien, todo bien. No, chicos, no. Mirá que has contado hasta 10 veces. Y conté hasta 10, 28 veces, porque lo adoro, Amarito, lo quiero, lo quiero con el alma. Pero, dice, no hay menores de 25 años escuchando radios. Es verdad, no es el gran combo, pero están volviendo los pendejos a la radio. Hay que saber qué hacer, también. Hay que buscar, no solamente cómo llegarles desde lo electrónico y desde lo tecnológico, sino también un poquito de corazón. Hay un fenómeno, hay un fenómeno. Volví, perdón. Están volviendo, están volviendo los pendejos a la respuesta. No, ahora me la mandan por WhatsApp. Ay, pero ni sabe la profesora. Qué difícil la pregunta que hice. La cuestión es, hay niños, hay un fenómeno, que es el niño yendo a la escuela pidiendo cambiar de radio. El niño en el auto decide. El niño en el auto decide. Ahí tenés oyente de menos de 25 años. No te escuchan a vos, es diferente. Pero el pibe decide. No voy a hablar de otras radios, porque no corresponde. Pero si no te... Bueno, él sabe muy bien quiénes son los primeros y quiénes son los primeros. Hay muchos chicos. Hay muchos chicos que deciden qué radio escuchar. Y deciden otras radios donde no hay personajes. Donde no estamos ni vos, ni yo, ni cualquier, ni ningún otro. Hay música nada más. Eso es lo que deciden los pibes. Sí que hay pibes escuchando radio. No nos escuchan a nosotros. Y me voy a involucrar para que no parezca que le estoy diciendo a Mario que no lo escuchan. No, no. Deciden otras cosas. Y hay que bancársela. No hay que decir no se escucha radio. No, no te escuchan a vos. ¿Ok? ¿Quedó clarito? Por Dios. ¿Cuánto hace? No le hagan enojar a la niña. 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 No le hagan enojar a la niña.